Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos requete felices de recibir en el estudio a este humano nacido en DF, pensador, escritor, creativo, cinéfilo, melómano, musicólogo, telonero de Daft Punk y Justice, entre otros proyectos musicales, analista crítico y secuenciador musical para la BBC por 20 años, curador del acervo de la Fonoteca Nacional, tatuador, catador, experto y amante del fernet, historiador y demás, con 28 años de DJ, también conocido como Luis Sánchez, el astro. Y torero. Y torero. No, eso nunca. ¿Cómo estás, astro? Bien, ¿usted cómo está? ¿Cómo está, maestro? Todo bien, todo, todo, muy contento de estar aquí. Qué gusto que tenerte aquí. El gusto es mío. Cuénteme, cuénteme para empezar, porque sé que hay cosas interesantes y creo que después, tenemos mucho que platicar, como ya pudimos escuchar con este inicio. ¿Qué onda con estos trips y conexiones musicales que ha tenido desde niño? Bueno, a mí la música me viene por mi papá y mi mamá. O sea, yo desde que estoy pequeño, mi papá, o sea, yo todos mis recuerdos son musicales, o sea, desde, bueno, mi papá siempre trabajó mucho, pero, o sea, cuando estaba en la casa los fines de semana, o sea, era desde las once de la mañana todo volumen, marchas militares o música de concierto clásica desde Mozart a Vivaldi, este, de repente un poco de, de repente un poco de Dixieland o de rock and roll, este, pero mucha música en mi casa siempre desde que era pequeño a volumen alto. Entonces, pues siempre, siempre crecí con, con, pues con música a mi alrededor, escuchando buena música y, pues obviamente, pues ahí ya le agarré el, el amor y la, la costumbre de no soltarme de, de la música. ¿Cuál, cuál es su género? ¿Dónde, dónde es dónde? Es que, es que, fíjate que esa pregunta no, no, no podría responderla. Es complicado, es complicado, es que, es que entre, entre más conoces la música, es más difícil decir, porque, por ejemplo, puedo disfrutar de una, de una pieza de, 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 no sé, de Schoenberg, que nada tiene que ver quizá con una cumbia, pero las dos son un alimento diferente, me ponen en estados diferentes y, y responden a situaciones diferentes. Obviamente, si estás en un humor así, jovial y todo, pues no vas a poner una, una dodecafonía de Schoenberg porque, pues te vas a sentir raro. Te pones una cumbia, que es la que te ayuda como a que ese estado lo, lo, lo exacerbes. Entonces, yo, yo no sabría el día de hoy decir, decir cuál, cuál, cuál es el, el, no sé, el, el género que más me, me toca el, el corazón. ¿Qué escuchó hoy? Hoy escuché, hoy, hoy que me desperté, curiosamente estaba, estaba, eh, escuchando, estaba escuchando a Vag. Hoy, hoy me desperté escuchando a Vag, este, uno, alguna parte de los conciertos de, de Brandenburgo, no, no da tiempo de escucharlo todo porque tenía que llegar aquí con usted, pero, pero eso fue lo que escuché y de, y de camino, de camino, eh, venía en el opuesto totalmente, venía escuchando un grupo de Atlanta que se llama Mastodon, que, pues es como, eh, más pesado, con progresiones y demás, este, pues es lo que le digo, ¿no? Depende del tráfico, pues hay que venir bien, bien, este, acelerado. Venía manejando, ¿verdad? Sí, 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 entonces, pues para cualquier, y aunque hubiera venido caminando, igual hubiera, hoy hubiera venido con, con ese, con ese soundtrack. Me encanta escuchar música clásica en la mañana, me encanta, creo que empiezas así como arriba, ¿no? Sí, o sea, fíjate, fíjate que yo, yo la, 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 la música clásica la escucho, pues, a todas horas, ¿no? Normalmente, bueno, siempre que estoy leyendo es lo que, lo que me, lo que me acompaña, lo que pongo de fondo, este, de diversos tipos de música, de música clásica, de concierto, pero sí, en la mañana siempre, pues, es bueno y ayuda como para mentalizarse un poquito mejor. Ahorita que, que, que mencionó en la mañana, platíqueme de esa, de esa costumbre, esa manía que tienes, de irte a dormir y pensar, ¿no? Ah, claro, claro, bueno, yo, no sé, es algo de, de, de toda la vida, pues, antes de, 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 de ya dormirme, a mí me cuesta mucho trabajo dormirme, pero ya cuando estoy, por, por, por dormir pienso que es lo primero que voy a escuchar al día siguiente. Yo, hay algo que tengo que, es que yo, aunque mi hermano me regaló una, una suscripción a esta plataforma, que no sé si puedo decir el nombre. Claro. A Spotify, este, yo realmente no la uso, yo, yo todo lo que escucho, pues, son mis discos, mis discos, mis discos compactos, que, aunque ahorita el vinil está enloqueciendo a todo el mundo, a mí me gusta y, y disfruto mucho el, el disco compacto, tengo mis viniles, los de antaño, este, y entonces, me, me, cuando estoy durmiendo ya digo, ¿qué voy a, qué voy a escuchar mañana? Y si estoy muy alterado, que me altera, ¿dónde tengo este disco? ¿dónde tengo? Porque tengo muchísimos, me bajo a buscarlo y ya lo dejo ahí listo para, si ya sé dónde está, ya digo, no, ya mañana me levanto y ya sé perfectamente qué es lo que, con lo que vamos a empezar el día. ¿Cuántos, cuántos discos tiene? No sé, muchísimos. ¿Están organizados? No, no están en ningún orden alfabético, pero están memorizados. Claro. Que, 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 que eso es muy importante. ¿Sabe dónde están? Claro. Hay veces que se me puede pasar, porque quizá hay algunos que tenga, que no, que no he escuchado de tiempo atrás, pero, pero, pues desde que estoy muy, 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 muy pequeño, es en lo que, en lo que gasto en libros y en discos. Entonces, sí, ya el día de hoy he logrado tener una, una amplia gama de, 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 pues de discos ahí en, en mi casa. Ahorita que mencionó CDs, ¿sólo tiene CDs o tiene...? No, 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 tengo, tengo mis viniles de, 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 pues a mí me tocó, por fortuna, todavía, pues comprar natural, cuando había viniles y cassettes, ¿no? Ya después vino el cambio al digital. Lo que yo creo es que ahorita hay un abuso como mercadológico bastante severo, este, cuando un disco en aquellos tiempos, digo, obviamente todo ha cambiado en cuestiones de, 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 de economía y la inflación, lo que quieran decir, pero, pues de repente uno ve discos que cuestan 800 pesos y es como un disco de los Arctic Monkeys en vinil, o sea, en 800 pesos, a mí se me hace ridículo. Lo que yo creo es que la música que, que se grabó en analógico está destinada para escucharse en analógico. La música a partir del 80 que se grabó en digital está destinada para el rango dinámico del CD, que es espectacular. El, el, el disco compacto es espectacular. Bueno, obviamente, el, pues de la vista, el, el vinil, que es un, 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 un formato muy bonito, ¿no? El, el vinilo es bonito, la carátula más grande, a comparación al CD es más pequeño, pero es más funcional, pero, pero para mí, o sea, tienen, tienen la misma, la misma validez. O sea, yo, yo nunca he sido de que, no, es que el vinil y, ¿cómo crees? No, no, no. A mí, a mí me respeto muchísimo y agradezco mucho el, el que haya aparecido el, el, el disco compacto. Ahora, cuando, justo con, con, cuando vas de DJ, siempre es con disco compacto, ¿no? Pues yo aprendí con, con, con viniles. Obviamente, aquí es, hay algo que se agradece porque, bueno, que venir cargando un crate con, con, con viniles, pues es, es pesado y obviamente la variedad es menos. Entonces, cuando ya, pues surgió la oportunidad de quemar discos, que en un disco de, de 80 minutos puedes meter, pues 80 minutos de canciones, ya obviamente era más fácil. Entonces, yo ahorita sigo mezclando con, con, con CDs, ya los viniles, ya, ya está, da miedo sacarlos, ¿verdad? Pero, pero con, con CDs que, pues hace las veces de, 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 el plato, pero en digital, ¿no? Digo, el vinil siempre será el, y no, no hay forma de, 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 de ponerte en contra en cuestión de tornamesismo, ¿no? Los grandes tornamesistas que, que entienden perfectamente el peso y demás, con, con un CD operar eso es más fácil, pero, pero, bueno, ya eso es para ya cuestiones muy, muy puntuales de, de, de tornamesismo. En cuestión de practicidad, tienes el catálogo más grande, este, con un USB también y, y, y bueno, yo sigo usando, pues los aparatos grandotes, ¿no? Este que le dicen el muerto. Muchas personas ahorita ya usan plataformas que, 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 más bien no, perdóname, controladores, este, 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 estos programas que ya te hacen prácticamente todo, ¿no? Tú, tú ya tienes tu librería y el programa te, 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 te mezcla, te, te saca todo, todos los bits, este, empalma, lo mismo que pasa con la fotografía en los teléfonos, ¿no? Sacas una foto, pones un filtro y, pues, no, antes tenías que sacar la foto, obturar, revelar, entender el fenómeno lumínico para tener ese resultado. Ahorita ya con el advenimiento tecnológico todo es muy fácil, pues, por eso ahorita ya hay un boom de, 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 de DJs. El otro día estaba yo viendo un chiste, bueno, era un, una ilustración que, o sea, sí dije, pues, es la realidad. La verdad está, pues, un tipo tirado así en el piso medio muerto, no sé, y hay, no sé, diez personas alrededor y uno, uno dice, hey, ¿algún doctor aquí? Yo soy DJ, yo también, yo también, yo también, entonces, sí, la verdad, pues, es, es, es un poquito, este, la realidad. Too many fucking DJs. Y muchos artistas ahorita también, o ya todo el mundo es artista, todo el mundo. Sí, sí, sí. Y, pues, yo creo que, yo creo que, yo creo que no. Estamos en contra de la palabra artista aquí. Bueno. De estarlo diciendo, artista. Hay que encontrarle otra palabra. Pero es que ellos se consideran artista, ellos se consideran, no, es que es un artista, no, es que es un artista. Sí, sí, sí. Y, pues, a ver qué, qué hizo, ¿no? Y dice, bueno, pues, ok. Claro. Tienes veintiocho años de DJ. ¿Cómo inició ese, ese camino? Mira, un primo hermano, un primo hermano que es mayor que yo, que es DJ, bueno, él nunca ha sido famoso ni, ni mucho menos, pero él desde, desde muy temprana edad también comenzó a mezclar y comenzó a, pues, a jugar con las tornamesas. Yo crecí a su lado. De hecho, es una gran influencia en mi vida porque me enseñó mucho de música también. Este, y, pues, él es el que me inspiró a, primero, pues, a grabar mis cassettes, ¿no? Mezclados, que grabamos cassettes mezclados. Ay, vamos a poner esta canción después de esta. Había, había mucha sorpresa, mucho disfrute. Él ya iba a tocar a fiestas y, y la verdad es que lo, lo, lo sigue haciendo increíble, increíble. Es un, un cirujano, un cirujano de la métrica musical y de los beats. Este, es un, un tipo con una docilidad impresionante. Y él, él fue mi inspiración, él fue el que me enseñó, obviamente, pues, ya cuando, cuando ya, él tenía en su casa las tornamesas y demás y vivía solo, además, que en esa época era raro. Podíamos estar todo el tiempo jugando y, bueno, ya venía algún día de alguna fiesta y cuando ya eran las cinco de la mañana, que todos estaban ya bien pedos, me decía, ay, ponte tres canciones, ¿no? Y, este, pues, ya ponía yo canciones y ya, así, mis pininos. No sé, pero él fue, él fue el que me, el que me, el que me aventó en ese ruedo, el que me inculcó el amor a, a la mezcla. ¿Qué estaba haciendo antes de eso? No, pues, yo estaba estudiando, o sea, estaba, estaba estudiando, era muy joven, yo, pues, tenía 13, 14 años. Entonces, pues, este, atendía la escuela y demás y, 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 bueno, pues, me empezó a llamar la atención. Aparte, te repito, en, en esa época no, no había, no había DJs, o sea, no los había, o sea, era algo que decías, wow, o sea, realmente, como, o sea, era algo, era algo, era algo que se valoraba mucho, que ahorita ya no, o sea, ya, ya vas a comer aquí una torta abajo y el de las tortas igual tiene a una persona poniendo música, el DJ de la noche. No sé, es, es, ha cambiado mucho, este, pero bueno, así, así a mí me, se me inculcó el, el amor y la pasión para, para hacer esto. ¿Y cómo se fue aprendiendo esa, esa mecha? ¿Cómo fue agarrando vuelo esa, esa bolita de nieve? Pues mira, yo, yo me fui, yo, yo me fui a, a, a Nueva York y en Nueva York, eh, yo estuve viviendo bastante, bastante tiempo con, bueno, mi roommate, era, él ya, ya era un DJ, ya era un DJ, este, ¿Quién era? Él, 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 él es Cheo, Cheo, él, este, tocó la guitarra mucho tiempo con los Amigos Invisibles, este, este, y él, él, este, pues ya, ya había llegado de, de, de su natal Venezuela, ya estaba fuerte, ya les habían producido el disco de, de, el primer disco, no recuerdo el nombre que lo hizo David Byron, el de los Talking Heads, y bueno, se los llevaron a Nueva York y fue un fenómeno con la disquera Loacabop, y él ya tenía, pues bastante cola que le pisaran, por decirlo de alguna manera, entonces, él, él, este, él estaba ahí en este club que, que se llama, todavía existe, pero ya no es la mitad ni lo, de lo que solía ser, que se llamaba Limelight, de hecho, Lenny Kravitz tiene un video de una canción que se llama Again, si mal no recuerdo, que está tocando, ese es Limelight, uno que tiene una cruz, ya, y le está tocando ahí, y bueno, pues él, él ya, él ya tenía una residencia los viernes, ahí, este, ahí, y pues yo me iba con él a verlo, y pues yo me volvía loco, porque además era un, era un club que, pues tenía acceso a muy poca gente, venían artistas, actores, este, o sea, era un lugar así, era como, 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 como el, 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 ¿cómo se llamaba, el, este, otro club muy famoso, el, el, el estudio, como el estudio 54, era como el, le llamaban el nuevo estudio 54, y bueno, pues, este, pues yo estuve, la verdad, híjole, que habrá sido, más de un año yendo con él, los viernes a, pero nada más a ver, de hecho, yo todavía, todavía era menor de edad, entonces, entonces, pero estaba alto, o sea, no había problema, no, ahí, aparte, me, 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 me pasaban de incógnito, y bueno, pues era increíble, la verdad, yo decía, uf, qué, qué espectacular, un día, él se enfermó, se enfermó, no recuerdo, pero era algo, algo como estomacal, y como que sí, no podía, no podía salir, no se podía mover, y me dijo, oye, necesito que, que me reemplaces el día de hoy, este, confío en ti, yo dije, no, pues, por supuesto, de aquí soy, me fui a tocar esa noche, yo, feliz, yo ya había tocado en fiestas y todo, ya lo hacía perfecto, ya lo hacía muy bien, pero no había, nunca había tocado en un club, y menos, menos, así que mi primera tocada, fue en un club así de, 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 de bárbaro, ¿no? Entonces, vino la tocada, estuvo espectacular, y cuando terminó, onda, no sé, habrá sido seis, siete de la mañana, así un horario severo, se me acercaron dos, 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 dos personas, yo creo que de, de la edad que yo tengo ahorita, pues, yo en esa época estaba más chavito, y me dicen, oye, queremos que, este, llevarte a tocar a Atlanta, a una fiesta de Playboy, del dueño de Playboy, de Hugh Hefner, y yo estaba así como de, ¿cómo, cómo? O sea, ¿qué, qué? ¿Cuánto nos cobras? Y yo, pues, no había ni celulares, no había, no había internet, no había nada, entonces yo, pues, me quedé como, como mudo, le dije, mira, te puedo dar mi teléfono, y me puedes llamar en dos días, porque, o sea, no, no, no entiendo mucho, y ya como que ellos me, 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 me vieron raro, les di el teléfono, ya me fui, llegué a la casa, y le dije a mi compadre, oye, pasó esto, me dijo, puta, qué pendejo, pues, les hubieras dicho, les hubieras, este, y le dije, no, no, la verdad es que no tengo ni idea, no, pues, ya no van a hablar, y al día siguiente llamaron, de hecho, él contestó, y nos agarraron en frío, y así te hablan, le digo, ¿cuánto cobro? ¿Qué hago? No, pues, cóbrales tanto, ya, oye, te cobro tanto, órale, pues. Dime, ¿cuánto cobraste? ¿Cómo que tanto? ¿Cuánto cobraste? No me acuerdo cuánto habrá sido en, no sé, o sea, en aquel, pues, ha sido tantas cosas, no me acuerdo, no me acuerdo, pues, no era mucho tampoco, pero si era, si era algo, pero una fiesta, yo así, pues, dije, guau, pues, bueno, para la fiesta todavía faltaba medio año, lo que pasa es que estos cuates le estaban organizando, y lo que pasó es que el, el, el chico que tocaba los sábados en el Limelight, el otro DJ, lo corrieron y me ofrecieron a mí la plaza. No. Entonces, ahí empezó, como dicen, a torcer el rabo la puerca, ¿no? O sea, ahí fue ya cuando comenzó, o sea, mi actividad en la vida nocturna. Entonces, fue un, 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 como dicen, un giant leap, ¿no? Un brinco gigante para mí de ya estar los sábados tocando ahí. Yo todavía era menor de edad, de hecho. Entonces, era, o sea, pasaron mil, 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 mil historias. O sea, mi mamá me dice, deberías de escribir un libro de todas las cosas que te han pasado. Y este, y sí, o sea, aventuras, este, pues, de todo tipo ya, ya, este, se podrán imaginar. Y bueno, la cuestión es que estar ahí a mí me, a mí me dio, me dio pie para, para conocer más personas. Ahí, me, alguna vez conocí a otra persona que me llevó a tocar en Los Ángeles, en el Viper Room, a unas fiestas que organizaba Johnny Depp, que eran unas cosas, o sea, te revisaban para que no trajera las cámaras, nada, porque sí veías cada cosa así de, ay, 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 ay. O sea, eran una, una, una atrocidad de, de, de bacanales. Y a mí me agarraron ahí para, para estar tocando cada tres meses. Y este, y ahí, ajá, y ahí fue cuando conocí al que, en, en aquel entonces era el manager de Daft Punk, que me dijo, oye, lo que haces me gusta mucho, este, estamos buscando un, un, un telonero, este, pero yo no puedo dar el, el, el palomazo, pues este, es algo que, es algo que, que ellos tienen que decidir. Lo que yo te ofrezco es que te voy a llevar a Francia, te voy a conseguir tres fechas, te pago todo, y ya a partir de ahí yo los voy a llevar a que te vean, y si a ellos les gusta, pues ya, ya, pues ya lo hiciste. Si no, pues ya viajaste, ya, ¿te parece? Ah, pues órale. Y, 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 y pues así fue, me, 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 bueno, todavía faltaba mucho, me, 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 me habló al medio año, me llevaron, toqué, nunca lo, o sea, cuando yo estuve allá no lo volví a ver a él, nunca los vi a ellos, me trataron súper bien, pero yo ya no supe nada, de hecho me regresé, y pasaron cuatro, cinco meses y no me habló, porque a mí hasta se me había olvidado. Y ya después fue que me, que me localizaron, me dijeron, oye, perdona, no te habíamos hablado porque estábamos en tal, pero ya estás. Guau, oye, ahorita dijiste, las fiestas se podrán imaginar, la neta yo no me alcanzo a imaginar, entonces más bien cuéntame unas anécdotas. Del lime o de algo. Sí, sí, pongamos, pongamos esto muy visual. Pues mira, la verdad yo creo que las películas hablan por sí solas, esas bacanales que ven en las películas, pues yo creo que sí eran como de, de ese, de esa, de esa altura, de ese tipo, no sé, este, pues muchas drogas, muchas mujeres, muchos excesos, este, o sea, la verdad, un ambiente bastante hostil, o sea, sí al principio como que te quedas así de, o sea, en donde estoy, guau, qué increíble, o sea, todo está a mi alcance, pero llega un momento en el que, bueno, algunos se mueren, algunos se quedan idiotas, algunos se salen, como yo, o sea, que dices, híjole, es que yo como que ya no me estoy sintiendo cómodo, porque pues todas las noches tanto desmadre y todo esto y todo lo otro, es como de, así te empiezas a volver loco, te empiezas a marear un poco, este, pues fiestas en las que, privadas aparte, ¿no?, que, que, pues tienes todo, 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 o sea, ese es, o sea, ahorita uno puede ir a una fiesta, a un club y pues habrá buen ambiente, pero en aquellas épocas eran unos fiestones, o sea, sí eran unos fiestones, o sea, fiestones bárbaros, o sea, de, de, de piratas. ¿Qué, qué tipo de música estabas, o sea, cómo era ese set que, que empezó a gustarle a tanta gente? En esa época yo tocaba un poco de, 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 el término me, me, me hace un poco cortocircuito, pero se denominaba Jazz House, este, yo tocaba mucho Jazz House italiano, que tenía como muchos organismos de música disco, de música jazz, de, 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 de un poco de electrónica nueva, pero era bastante orgánico, no era como ahorita el new disco, que a mí, a mí me cagan, y en todos los antros es lo que ponen, este como disco mentiroso que, que todos bailan así, que ni bailan, o sea, es una, a mí no me gusta, pero eso que tocaba yo era, era, era muy especial, además yo, todos estos discos los conseguía, había una discográfica que se llamaba Irma, Irma, que era una, una discográfica italiana, y yo tenía acceso por, por un amigo, este, que me, 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 me proveía de todo el material que sacaban, y era música, en aquellos tiempos no la podías bajar de ningún lado, o la tenías, o la tenías, y no había vuelta de hoja, punto, entonces pues yo, 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 yo la tenía, y pues la verdad en la pista funcionaba espectacular, funcionaba espectacular, y en aquellos tiempos, pues no, no había, no había, no había mucho, o sea, no había mucho de dónde elegir, o sea, o ponías música disco, o ponías, este, música, pues más, no sé, más moderna, pero lo moderno, lo moderno en aquella época podría haber sido un poco, no sé, New Kids on the Block, o Los Inicios, o cosas así, este, que como que no, o te ibas por el lado, como nuevo, desconocido, que era esto, pero que aunque la gente no lo conocía, era música súper buena en la pista, de hecho he querido como volver a tocar eso, de ahorita, obviamente fui mutando, yo después ya empecé a tocar otras cosas totalmente diferentes, eso fue lo que pasó ahí, después, ya cuando estuve activo en Europa, lo que yo tocaba era tecno, tecno fuerte, pesado, que es lo que a mí ahorita me llena mucho, este, y pues me aparté totalmente de este Jazz House, este, no lo he vuelto a tocar, alguna vez te digo, me gustaría volver a hacer el experimento, pero, pero fui cambiando de sonido. Ok, regresemos a Europa, ¿qué pasó? Platícame ahora sí toda esta aventura, Daft Punk, estas puertas que se abrieron, lo que empezaste a telonear, otros, otros, todos estos otros proyectos, cómo empezaste a hacer cosas con Too Many DJs, le abriste a Pharrell Williams. Obviamente, después de lo de Daft Punk, pues me empezaron a llamar de muchos lugares, yo antes de eso ya había podido tener algunas fechas fuera de América, en Europa, en Asia, pero pues como menores, después de eso, de esa gira, pues me empezaron a llamar de todos lados para tocar en solitario o para, o para abrirle a algún otro, algún otro talento, pues grande, ¿no?, como ellos. Y fueron, híjole, no sé, pero muchísimos años que estuve, que no paraba, 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 este, pues era muy demandante porque, pues, o sea, normalmente le sabrías, este, después había una fiesta, a veces tocaba en la fiesta, a veces no, pero, pues era estar todo el día así como, como zombie, o sea, literalmente como zombie, y, este, así de, 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 no dormir, y, pla, y acá, y, fun, fun, fin, y, pero, pero, bueno, el día de hoy yo lo, yo lo, yo lo recuerdo, pues, con, con mucho, con mucho cariño, que te repito, también eran otros años, eran otras épocas, era otra demanda, era, era otro mundo, este, y, no sé, eso, eso, ese, ese incidente de haber estado en el limelight con, con mi, con mi, con mi compadre, fue lo que me abrió la puerta, una cosa pasa, conoces, estar en el lugar indicado y conocer a la gente indicada, fue lo que sucedió, en una época en la que, pues, las cosas se daban con más docilidad y facilidad, porque no había, pues, ahorita ya, es complicado. No estaba tan saturado todo, ¿no? No estaba saturado, al contrario, estaba bastante, bastante abierto, se respiraba, se respiraba bien, ahorita ya, es un conglomerado de, de, de todo que, pues, no, 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 ni picha, ni cacha, ni dejan batear, como dicen. ¿A quién le abriste? Pues, a Laf Punk, a Justiz, a Farrell Williams, a los Too Many DJs, estuve con algunas cosas de Lightbangers, esta discográfica francesa, con, con algunos artistas que tenía no tan famosos, este, pues, esos fueron como los, los más grandes, hice también remixes, muchos remixes, le hice remixes a Muse, a los White Stripes, a Madonna, así como, eso, eso fue lo que, lo que, lo que hacía más remixes. Platícame cómo fue Turear con, con Daft Punk. Daft Punk, híjole, fíjate que hubo un momento de la vida en el que yo, yo me, yo me, me saturé muchísimo de, como de, de tener esa, esa cuestión de Daft Punk, me la pesqué, fue, fue un, un suceso, todo el mundo me abordaba, de qué onda con esto, y 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 qué onda con esto, me llevaron incluso a Televisa a hablar de eso, ¿no? Tenía mucho que no lo, que no lo, que no lo platicaba, pero Turear con ellos fue cansado y tranquilo, tranquilo porque ellos, pues son personas bastante cabales, no son ni borrachos, ni drogadictos, este, ni fiesteros, este, al contrario, son como muy, 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 personas muy seguras de lo que, hacen, y bueno, pues lo, lo, lo más complicado era, pues estar en la demanda del, del, del día a día, de responder de hoy acá, y hoy vamos para acá, y mañana nos vamos para acá, y pam, 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 de hecho, la primera vez que me desmayé en mi vida fue en un, en un, este, en el primer concierto que tuvimos en Bélgica, me caí, me partí la oreja, justo cuando apagaron las luces, de órale, vas para arriba, empecé a sentir así, fum, y con sangre y todo, me cachetaron, vas, 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 vas para arriba, y no te rajas, y, y vas para arriba, o sea, yo llevaba yo tocando mucho, pero, pues en un estadio para, no sé cuantas, miles de personas, y abriéndole a estos tipos, yo dije, puta, pues no, no la voy a armar, pero bueno, pues sí, se armó, y ya, ya este, digo, nunca me sentí tranquilo, la verdad, siempre me, me, me comí un poco, pero, pero pues se fue dando, se fue dando, se fue dando, pero, pero después de tantos años, así, de todo eso, llegó un día en el que ya, como que ya dije, ya, o sea, ya, ya, estoy enloqueciendo, o sea, era ya demasiado, demasiada, o sea, yo sigo siendo nocturno, pero, pero, pero ya era, o sea, ya, es que es algo que te abraza y ya, como que, si no te controlas, acabas mal. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que, a dónde llegaste? ¿Cuál fue el punto ahí de quiebre? Bueno, o sea, el punto de quiebre fue yo, cuando, 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 esto realmente nunca lo, nunca lo, lo, lo he dicho fuera de alguna plática con un, con un hermano, bueno, y tú eres mi hermano, igual por eso será la confianza, pero, bueno, en público no, no lo hablo mucho. Yo venía saliendo de, 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 pues, de una cuestión de, 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 bueno, no voy a decir abuso, porque no, no, no era abuso, pero de, de uso de, de, de alguna sustancia bastante complicada, este, y, 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 un día decidí dejar de usarla y, 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 bueno, después vinieron todas estas cuestiones de la, de la gira, pero yo estaba, pues, 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 pelón, yo no, no, no estaba tomando ni nada, entonces, pues, estar como en ese ambiente y, 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 y estarte codeando con, 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 con esta, con estas personas, aunque te repito que eran tranquilas, no bastaba a ellos, porque en todo lo que estaba alrededor era puro hardcore, entonces, sí me tuve que, que soldar perfectamente, y, bueno, con el tiempo, con el tiempo me acostumbré, digo, si ellos hubieran sido abusivos en el aspecto de sustancias, eso yo no sé qué hubiese pasado, me tocó la fortuna de que no, ellos al contrario, son muy, muy estrictos, entonces, por esa parte, todo fue con calma, entonces, este, ya después me empecé a adecuar y me empecé ya a sentir bien, pero, sabes, o sea, dormirte diario, digo, yo me duermo diario muy tarde, pero, diario de fiesta, diario de fiesta, diario de fiesta, diario de fiesta y entrevistas y que te dicen y que la cámara y que ahora vas para acá y que ahora vas para allá y que ahora vas para allá y que, ay, hola, y que todo el mundo te quiere no por lo que eres, sino porque, ay, es que este güey tocó en tal y es que este güey ya fue para acá y yo ya empecé a decir, ya, 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 ya estoy hasta la madre, o sea, ya estoy realmente hasta la madre, o sea, ya, ya, o sea, estaba muy como muy confundido, muy molesto, ya dije, ok, soy astro, pero, pues, antes que nada, pues, o sea, soy un tipo, o sea, normal, o sea, sí, o sea, qué bueno y todo, pero ya háblenme de otra cosa, ya estoy hasta la madre, ya estoy hasta la copete de tanto, de todo este, fueron muchos años, o fueron como nueve, diez años de no parar, o sea, después de lo de, supongo, estar yendo para acá, iba para acá, iba para acá, regresaba para acá, pa, 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 y, pues, ya, o sea, entonces, ya, ya me vine a México y acá este, pues, también seguí tocando, pero ya era diferente el dinamismo, ya era un poco diferente, porque ya no, 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 está todo el tiempo aviones, este, fiestas de lunes a lunes. ¿En qué ciudades tocaste? Uf, no, pues, en muchísimas, o sea, en Europa, pues, estuve, estuve en España, estuve en Francia, estuve en Alemania, estuve en Italia, estuve en Hungría, estuve en Rumanía, estuve en Turquía, estuve en Rusia, estuve en Japón, estuve en China, estuve en la India, en Australia, en Nueva Zelanda, este, Noruega, Escandinavia, en muchísimos lugares, y a veces es complicado viajar como, porque es siempre como que, a mí me gusta mucho la historia universal, entonces, o sea, siempre que viajo a un lugar me gusta ir a visitar como lugares especiales, y a veces, pues, o sea, yo, o decía, bueno, mañana vamos acá, pero solo vamos a estar dos días, entonces, yo a veces no dormía por ir a visitar tal lugar y poder estar listo para el soundcheck y después este, bla, 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 entonces, o sea, ya acababa yo loco, o sea, era, era, era demasiado, o sea, era demasiado. O sea, al día de hoy mucha gente me dice, oye, y este, lo extrañas, sí, obviamente, no te gustaría, sí, obviamente que me gustaría, pero, pero, sí, pero, pero, pero no sé, es diferente y fue en otra época y fue, no sé, no se fue, este es, no sé, como que en mi vida ha habido como, o sea, siempre he sido la misma persona, siempre he sido la misma con, con, sabes, con altibajos, pero, pero siempre he tratado de ser el mismo, pero en mi vida ha habido como muchos incidentes y eventos que, 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 pues, hoy estoy aquí, mañana estoy acá, en aquella época estaba acá, hoy estoy en otra situación, este, y creo que eso ha estado bien, o sea, creo que eso me ha ayudado a estar un poco más tranquilo, poder, poder, de repente, salirte de, 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 de esa cuestión y, y volver como a lo, a lo, a lo, a lo, a lo tranquilo, más normal, más, más jodido, también, este, pues, obviamente, pero, no sé, así es la, es la vida, pero así es la vida, al menos para mí. ¿Dónde estás ahorita? ¿Dónde estoy qué? Sí, dices, es que a veces estás aquí, acá, 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 ¿dónde estás ahorita? ¿Dónde estoy ahorita? ¿Dónde estoy ahorita? Es una buena pregunta, porque fíjate que justo, qué buena pregunta, justo estoy ahorita, estos últimos años han sido bastante fuertes, han pasado muchas cosas en mi vida, muy buenas y muy malas también, este, y entonces me siento, me siento que estoy como, como, como aquí, como camaleón, como en el lugar que estamos, como camaleón, este, 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 así le dicen a este departamento, el camaleón, este, porque cambia de, de, de cosas, y bueno, no porque cambie de, de, de forma de ser, sino porque, porque estoy como, como dejando cosas que formaron parte de mi vida muchos años, cuestiones sentimentales incluso, sabes, de muchos años, este, cuestiones familiares, este, cuestiones, este, de amistad, este, estoy, como que siento que estoy saliendo de, 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 de nuevo de un, un caparazón y, y estoy descubriendo cosas nuevas de la vida, nuevas, o sea, muy nuevas y estoy aprendiendo a respirar otra vez en una nueva realidad totalmente, porque, o sea, yo lo que hice ya fue, es el pasado y ahorita mi realidad es otra, muy, muy diferente y para mí ha sido súper duro, porque no creas que, 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 o sea, todo, 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 como dicen, todo es miel sobre hojuelas, hay mucha gente, o sea, que era realmente famosa, gente muy, muy famosa, no sé, como Chet Baker que se aventó de, 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 de un, de un edificio o, o Chris Cornell de Soundgarden que se ahorcó, no sé, es una vida complicada, yo, yo la verdad es que, es que ahorita, ahorita estoy aprendiendo a, digo, no, no, yo no me comparo con ellos ni de, ni de chiste, a lo que voy es de que, lo que quiero poner como ejemplo es de que en ese, en ese tipo de vida, de estar todo el tiempo como calzón de piruja de arriba abajo, o sea, pues es, 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 es muy fuerte y es demandante y entonces yo cuando dejé eso y empiezo a hacer otras cosas, pues vienen otros cambios con la vida, vienen otras situaciones y vienen, este, sensaciones que tienes que, que empezar a, a domar, ¿verdad? porque, porque yo el día de hoy, este, pues ya soy otro, o sea, ya soy otro, mucha gente si me sigue presentando, ah, mira, es que él es astro y él tocó con Daft Punk y bla, 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 y él acá y sí, sí, pues sí, y me gusta, me recuerdan, la gente me respeta, está bien, pero es diferente, al final del día de hoy yo ya casi no toco, el año pasado toqué, por ejemplo, lo más grande que hice fue el Festival Pal Norte, este, que fue hace casi un año, bueno, es en marzo, enero, febrero, marzo, sí, en marzo, este, estuvo muy, 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 muy bien, este, muy bien, pero ya como que ha, ha dejado de, 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 de pasar eso que pasaba, que tocaba con mucha, con mucha, no sé, de miércoles a domingo, no sé, o de, casi de lunes a domingo, ahorita ya no, ya, ya se está, como que es algo que ya extraño, incluso, ¿sabes?, porque, porque ya no lo, no lo hago, casi no lo hago. Al regreso a México ya, ¿qué pasó?, ¿qué estuvo pasando?, ¿qué empezó a hacer?, ¿a dónde se empezó a meter?, ¿cómo empezó a cambiar todo esto? Al regreso a México, bueno, pasaron, pasaron cosas, este, conocía, bueno, estuve en un rato ahí, en, bueno, en un rato, un muy buen rato en, en una universidad, este, del Claustro de Sor Juana, conocí gente, ahí conocí a, a Karim González, que, que fue muy buen amigo mío y me ayudó en algún momento muy duro, él me llevó a, a trabajar en una casa productora que tenía y, bueno, en esa época él ya estaba con, con lo que es este, este colectivo, proyecto que se llama Los No Somos Machos, pero somos muchos que son él y el Pato Watson, que, bueno, pues en, en este país son de lo, de lo, de lo más grande que hay, pues Karim es un cirujano de, 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 de Los No Somos, es un maniático, es un tipo único haciendo lo que hace Pato también, a su manera, cada uno se conjuga de una manera y tenían este, esta dupla, Yo estuve con ellos un momento de la vida y después nos llevaron a una cosa que se llamaba Bacardí Live, que se hacía con MTV, que iban a distintos países del mundo y agarraban como a los que estaban más de moda. Entonces aquí en México se hizo un grupo que se llamó Las Torres de Satélite, que estaba Leonardo de Lozane de Fobia, estaba Denise la vocalista de Velanova, estaba Oliver el que fue el baterista del Instituto Mexicano del Sonido, estaba Jonás de Plastilina Mosh y Rosso también, estaba Joey, estaba Karim, estaba Poncho Toledo de La Lupita y tenemos este que se llamaba Las Torres de Satélite. Entonces nos llevaron a turear, tocábamos covers, pero como a nuestra manera y bueno, estuve ahí con ellos y después ya no estuve con los No Somos Machos. ¿Usted qué tocaba? Cantaba y hacía secuencias, teclas y demás y ya después ya eso pasó, yo ya seguí como tocando como astro, pues toqué en varios festivales, en el Vive Latino, en esos toca a todo mundo, pero bueno, ahí estuve en ese y en otras cosas, en todos los clubes de aquí en México y pues así estuvo, en cuestión de la adillerada, pues así, hasta la fecha ahorita te repito, pues más tranquilo, pero en esa época cuando llegué, sí, también era, era muy, muy cotizado, pero todo por servir se acaba, entonces fueron muchos, muchos años y ya, hasta que ya ahora te repito, pues ya es más, muchísimo más tranquilo. ¿Cómo llegó todo esto de la BBC? ¿En qué momento empezó eso? Bueno, yo precisamente en Londres tuve contacto con un chico que se llama Johan, que me entrevistó y bueno, después de que él me entrevistó, yo regresé a Londres, no a tocar, sino nada más de visita, comprar música, le llamé, nos hicimos muy buenos amigos y él, bueno, en la plática se dio cuenta que, pues fuera de la tocada sabía mucho, mucho, mucho de música, de cosas que él no esperaba, ¿no? Entonces me dijo, oye, no sé si te interesaría estar como en freelance con nosotros desde México o desde donde estés tú me puedes mandar cosas, él sigue siendo, ahorita tiene de hecho un gran puesto y bueno, así se dio esa, esa, esa parte, ¿no? En la que yo soy su emisario, ellos me piden asesoría musical, me piden reseña, me piden crítica, este, secuencias, este, y todos se los mando, se los mando, se los mando y ellos lo, lo, lo usan en el contenido de la British Broadcasting Committee, ¿no? Ese es que es el, 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 la abreviación de, de la BBC, el, bueno, el, el, es un acrónimo ese, ¿no? Sí, el acrónimo, el acrónimo es el, la BBC, este, y, y, pues así han pasado muchos años con, 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 con ellos. Veinte años, ¿no? Sí, veinte años. Platíqueme, ¿de qué escribe? ¿De estas rarezas musicales? Pues ellos me piden recomendaciones, este, de repente me pueden mandar álbums para que los, los, los analice, los, los, les haga crítica, este, les haga secuencias musicales también, este, o que escriba algún artículo de, de, de historia de la música, de, de, puede ser desde música barroca hasta death metal, ¿no? O sea, de, 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 de polos opuestos, este, y, pues eso es lo que, lo que hago con, con ellos. ¿Cómo va buscando y distinguiendo estas cosas musicales? O sea, platíqueme un poquito cómo es ese sentido que tiene ahí para ir encontrando todo este digging musical que tiene. Bueno, es lo, es lo, lo, lo que, bueno, valga la comparación, lo que te platicaba de que cuando empecé a tocar en ese lugar una cosa me llevó a otra. Ahora, en la música es lo mismo, o sea, estás escuchando un disco de, 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 de fulanito y ya, pues leyendo los créditos todo, ves que hay gente metida ahí y te pones a ver de esa gente y resulta que este le produjo a tal y, y empiezas a ver este, como toda la telaraña que hay y pues llegas a, a cosas o leyendo incluso de la vida, entrevistas de, 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 de artistas por sus gustos musicales de repente que mencionan cosas que en tu, que en tu pinche vida has oído y, y las buscas y dices, ay, güey, o sea, y digo, ahorita todo el mundo cree que porque tiene Spotify, saben de música y está todo, ¿no? Y en el Spotify no hay, pero hay muy poco, hay, hay unas cosas increíbles que, que no están ahí, o sea, música espectacular. Entonces, este, pues, pues es eso, ¿no? Como el hambre de estar, este, viendo, este, leyendo, analizando el contenido para que ese contenido te lleve, te lleve a su vez a otro contenido que, que es un abanico de posibilidades, ¿no? Y, pues, así es como, como me las gasto para estar, pues, buscando de, de música. Platíqueme, recomiéndeme, ¿qué son estas, como estas cosas musicales así espectaculares que forman parte de su, de su acervo? Algo así que le explote la cabeza, que todo el tiempo que lo escuche lo, 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 lo prenda, lo mueva. Pues a mí hay muchas cosas, fíjate, es bien chistoso. Yo, 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 a mí me tocó el momento en el que el death metal, este, en, 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 en finales de los 80, 90, fue una explosión mundial y para mí fue, es, es como parte de mi espina dorsal. O sea, digo, death metal grupos como Napalm Death o Cannibal Corpse, este, Deside, este, los pioneros de, de este género que viene del, pues, del punk extremo de los 80, ¿no? Extreme noise terror y todo eso. Yo, 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 yo te, como te platiqué, venía de la cuestión de la música que escuchaba en mi casa con mi papá. Y la primera vez que, que escuché un disco de, 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 de Napalm Death, o sea, fue como de, puta, ¿qué es esta madre? O sea, me, 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 me voló la cabeza. Mucha gente no soporta ese tipo de música, la consideran muy, muy extrema o agresiva, pero a mí, a mí como que me pone al unísono todo mi, es como mi espina dorsal está hecha de eso, de, 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 de música extrema. Y es muy chistoso porque, porque hay veces que tú dices, es que cómo, cómo puedes escuchar esto y cómo puedes escuchar esto, ¿no? Y esto te lo menciono porque, no sé, hay un músico muy famoso que se llama John Thorne, es un tipo que tiene una discográfica que se llama Sadi, que él es judío y se ha dedicado pues a, a hacer arreglos de cuartetos de cámara, música de concierto y por otra parte también ha hecho música extrema avant-garde, este, free jazz y todo eso, él, él le produjo a Mr. Bungle su primer disco, este grupo que tenía Mike Patton, este, tocó con Napalm Death el saxofón y él, 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 él dice que cuando por primera vez escuchó a este grupo, a Napalm Death en, en Japón una vez, lo asoció mucho con el movimiento de free jazz de los años, finales de los años 50 y, y dijo que era lo mismo, entonces hizo un grupo con ellos que se llamaba Painkiller con el baterista y con Bill Aswell y ahí es cuando te das cuenta cómo los mundos musicales que vienen de dos cosas muy diferentes, cómo va a ser posible que un tipo que hace música, música de cámara o que toca música, música judía contemporánea, va a tocar música pesada y alarido, así, sí, sí pasa, entonces tú me dices cuáles de las cosas que tengo en mi, en mi, en mi colección, pues tengo, tengo prácticamente de todo, o sea, nunca encontrarás nada de lucerito, por ejemplo, ahí si no te lo voy a garantizar, no, pero me gustan otras cosas, por ejemplo, me gusta Miguel Bosé, no, o sea, me gusta Miguel Bosé, tiene cosas espectaculares, la gente se ha olvidado de que el oído es como el paladar, o sea, es un sabor, el agua, la cerveza, el mezcal, pues un mezcal y un vaso de agua son muy parecidos y son muy, 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 muy separados, pero en el momento en que empiezas a hacer digestión tienes la posibilidad de entender y disfrutar de más géneros, entonces eso es muy padre, poder escuchar muchas cosas que te gusten y te den pie para que tengas más conocimiento. Dentro de todo este conocimiento y también regresando un poco a sus proyectos musicales, tienes estos dos ahorita en activo, quiero que me platiques un poquito, de Mahamba y de Yocanán, que con Yocanán tienes este tema de la domadora de animales muertos, que es una cosa impresionante que hiciste con un reparto, un ensamble ahí, Dania, que es el productor de Volta de Bjork, Alan Ortiz y Alan Saucedo, que son ganadores del Grammy de 2016, y también está Kike Rangel de Café Tacuba, y ahí de La Cueva, platícame de todo esto. Bueno, este proyecto, que es un proyecto que realmente creo que, bueno, aquí en México no ha pasado nada, ahorita te explicaré por qué, este proyecto se llama Yocanán por una obsesión que me surgió, que todavía está vigente, pero como por otros lados, el nombre de Yocanán es el nombre de Juan el Bautista. ¿Sabes? Esta historia bíblica que ha sido reinterpretada incluso por Oscar Wilde de Salomé, de la historia de cuando Salomé le pide Herodes la cabeza de Juan el Bautista, que es un pasaje muy interesante. Y yo me obsesioné mucho con Salomé, te digo, desde la obra de Oscar Wilde hasta la puesta en escena, la ópera, la ópera es de Strauss. Pues yo me obsesioné absolutamente con todo lo que tenía que ver con Salomé, y le puse así al proyecto. Y en ese proyecto hicimos la domadora de animales muertos, el nombre está inspirado en una pintura del mismo nombre, de una artista, una pintora que se llama Alejandra Larcón, de Bolivia. Ella me regaló incluso esa pintura. Yo cuando la vi por primera vez me quedé como así, a mí me gusta mucho el arte, yo estudié arte, me trasgredió. Y bueno, en base a eso hice esta pieza, que es una pieza muy rara, que tiene como tintes de música contemporánea, como ligueti, como muy deconstructiva. De repente es industrialona, de repente es un poco como Nine Inch Nails, de repente es más pesada. O sea, invité a tocar amigos que conozco, que igual no son parte, bueno, Quique de Café Tacuba cuando llegó a tocar, pues me dijo, es que yo no toco esta música, yo no entiendo qué es esto. O sea, pues le dije, quiero que toques, pues eres mi amigo, quiero que hagas esta línea, ¿no? Y pues él tocó, tocó, y de la cueva aquel sí, pues no tuvo mucho problema en desglosarse. Y bueno, de ahí salió la domadora de animales muertos, que estuvo sonando mucho tiempo gracias a la BBC en Europa, en los rincones que alcanzaban, porque ellos radialmente son muy potentes en el viejo continente. Aquí en México nunca la saqué, por lo que te digo, que está un poquito como adormilado ese proyecto aquí en México. ¿Por qué? Pues no sé, nunca pensé que aquí en México como que no, la gente pues no la iba como a disfrutar mucho. Este, pues una canción, una parte rara, la otra pues es más común, pero no sé, no sé, igual un día de esto pues la voy a sacar, no, 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 tampoco es la gran cosa, pues una pinche canción, ¿no? O sea, la verdad, ni que fuera, ni que fuera, que a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho esa canción, pero pues es una canción, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Normal, o sea, yo me esmeré mucho en crearla y te digo, estaba yo con esta persona que trabajó muchos años con Bjork, y él me ayudó mucho porque le encantó el sonido de la canción y este, la produjo, este, la mezcló y ella la mandó a masterizar, este, entonces pues es una buena canción, aunque en México pues yo no quería como, no la saqué, no la dije, no, aquí no me van a mentar la madre o me van a, pues sí, igual yo también tengo mis ideas que igual están mal, ¿sabes? O sea, medio piratas, medio piratas, o sea, uno se hace medio idiota con algunas ideas, pero algún día la voy a sacar, ¿no? Hay que sacarla, hay que hacer aquí una reunión camaleónica y la ponemos, un listening party, no, no te gustó mucho la idea. No, sí, sí, no, sí, digo, habrá quien la quiera escuchar. Vamos a pensarlo, vamos a pensarlo. No, claro, pues yo la pongo y que la escuchen, pues a mí, ¿qué más me da? Para eso es. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y Mahamba? Es otra cosa totalmente, que es lo que te digo. Te cambió la cara, ¿eh? Sí, no, pues es que son dos, no, es que son dos cosas muy diferentes. Mahamba, Mahamba es un proyecto que tengo con un sonidero de barrio que se llama Sonido Confirmación. Él tiene, de hecho, un programa en aire libre, él es un sonidero bastante famoso, es Daniel. Y con él, o sea, yo tengo una gran colección de música, de música africana, de música jamaiquina, de música, de música colombiana, de música peruana, de música negra, pero ya sabes, de esa, de esa, de rincón oscuro, pesado. Entonces, con él surgió la idea de juntar lo que yo tengo y lo que él tiene y, pues, hacer una fiesta, hacer fiestas para bailar, ¿no? Es un proyecto realmente de selección musical, ya ni lo voy a poner tanto como DJ. Selección musical bien curada para pasar un rato agradable, con música diferente, música, pues, música buena. Que bueno, creo que ahorita ya también todos estos géneros están viniendo muy, muy presentes con las fiestas estas de noche negra y eso, ¿no? Que ya es un nuevo núcleo, una nueva luz que está mandando señales de otro género que, pues, antes de eso sí estaba adormecido. Había poco, poco selector o DJ que la tocaba. Ahorita que mencionaste aire libre, hablemos un poquito de esta fase de locutor, ¿no? Estuviste el programa Bonus Track en Horizonte 107.9, en Opus 94, Rebelión Sónica, esto salía por el Instituto Mexicano de la Radio y en aire libre, ecléctica, musical, tejida con las manos. Sí, en esa última, va, es una payasada el nombre, ¿verdad? Pero bueno, en esa última realmente no hablaba, más bien era pura música que estaba, pues, yo decía, tejiendo con las manos. Eran dos horas de música bien escogida de distintos géneros. O sea, en dos horas podía poner desde, mezclar una cumbia con David Bowie, pero con mucha coherencia. Tú escuchabas las dos y tenían realmente una similitud muy padre, muy extraño. Es algo que siempre quise hacer, es algo como lo que le mando a la BBC. Pero antes, por ejemplo, el programa de Bonus Track, el que tuve en Horizonte, era de música negra, de música esclava, de lo que llegó a Estados Unidos, sobre todo, también un poco a Colombia, Veracruz, por ahí, pero lo principal era de Estados Unidos, y cómo se fue gestando en la música espiritual, en la música del blues, ¿no? De todo el Mississippi, después se muda a Chicago, después cómo viene el Rhythm and Blues, y bueno, hablaba de música country, también hablaba de Dixieland, espirituales, de distintos tipos de jazz, hasta 1968, que se muere John Coltrane, ese era como mi espectro cronológico, que es el año en el que vienen muchos cambios políticos, sociales, espirituales, culturales, en el mundo. Y bueno, ese programa lo tuve años, y le iba súper bien, y se trataba especialmente de eso. ¿Y de Revelación Sónica? Ese era de música clásica contemporánea, de música clásica contemporánea, de principios del siglo XIX, hasta ahorita, no sé, hablar desde Stravinsky, hasta Arvo Pert, o no sé, Philip Glass, etcétera, etcétera, autores contemporáneos de música de concierto. Lees mucho, ¿no? Sí, es lo que más hago. Platiquemos de la lectura, todo este trip que tienes con los libros. Viene también a raíz de lo que has estudiado, ¿no? Que creo que no lo hemos mencionado, pero a ver. Sí, de lo que he estudiado, y de mi papá. Mi papá siempre, desde que estaba chiquito, me daba libros, y me decía, siempre que quieras un libro, te lo voy a dar. Entonces, pues como que dijimos, si me van a dar algo, pues no era lo mismo con los discos, pero con los libros sí era así. Entonces, pues era de que quería un libro y me lo daba. Y pues ahí se me hizo el hábito. Obviamente, pues vas mutando y vas entendiendo y teniendo más hambre de otras cosas. A mí, no sé, me gusta leer, por ejemplo, una buena novela, pero lo que más leo es historia, historia del mundo. No sé, de los hunos, los mongoles, los vikingos, los mayas, los indios que viven en la frontera de Alaska, todos los sucesos culturales, desde lo que pasó en el Mediterráneo hasta lo que pasa en el Estrecho de Magallanes. Todo eso es lo que más me gusta leer, toda esa cuestión. Y te repito, también novelas, o sea, es lo primero, desde Hemingway hasta Burroughs, Emanuel Carré, cualquier cosa, Philip Dick. ¿Qué estás leyendo ahorita? En este momento estoy leyendo un libro que se llama Los pésimos ejemplos de Dios, que es de un autor que se llama Pepe Rodríguez, que es un libro. Estos últimos años estuve muy obsesionado con las religiones, estuve leyendo mucho de todas las religiones del mundo. Un tío que se murió hace dos años era de los teólogos más cabrones que había en el mundo, hermano de mi papá. Y yo con él tuve pláticas muy fuertes, tan fuertes que antes de que se muriera casi lo logro convertir al… Yo ahorita pues me declaro un gnóstico, que no creo en ninguna religión. Y mi tío, pues con él tenía pláticas muy fuertes y entonces empecé a leer muchísimo, muchísimo de todo tipo de religiones para tener un espectro. Yo fui creado bajo el cristianismo diagonal catolicismo, hasta que un día dije, puta, ¿qué pasa? Hablando de los zombies y de eso, pues, o sea, con todo respeto, yo no pretendo decir ninguna verdad, pero a mí ya el hincarme y el estar hablando como esquizofrénico con alguien y empecé a leer, a leer, a leer y me di cuenta que todos son puras mentiras, todos son puras mentiras. O sea, si tú te vas a los principios de la humanidad, el ser humano siempre quiso justificar todos los elementos naturales, desde la tierra, el aire, el fuego, y pues ahí viene el paganismo, las divinidades, ¿no? Obviamente, esta cuestión de, bueno, el dios del fuego que me va a proveer, el dios del aire, ¿no? El cielo, la tierra. Pero es muy chistoso porque si tú ves la historia del cristianismo, todo el cristianismo se alimentó de todo a lo que se llamaba el gnosticismo, que era una serie de creencias antiguas que combinaban filosofía con religión, era una cuestión muy, 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 muy peculiar, que era un sincretismo, ¿no? Que eran, pues era el sincretismo cuando se juntan dos fuentes y no tienen ningún problema. Entonces, pues el cristianismo se estuvo absorbiendo, absorbiendo de todo eso y curiosamente, curiosamente, pues, cuando Constantino, este emperador que se hizo cristiano misteriosamente, o más bien fue por cuestiones convenencieras y empezó a conquistar todo, pues a todo mundo le metió a huevo la religión, ¿no? Pero antes de eso, todo mundo profesaba sus religiones o en lo que creyeran y no había mucho, bueno, había persecuciones y demás, pero el cristianismo empezó a venir a raíz de las conquistas, ¿no? Igual que el judaísmo también, pues porque es gente que tiene mucha lana, también ellos por su parte propagan, los árabes en su cuestión, ¿no? Las tres grandes vertientes religiosas, pero si tú te pones a leer, por ejemplo, desde la Virgen María, pues eso lo inventaron en un concilio ecuménico, en el de Nicea, decidieron que a la Virgen se le tenía que venerar y que tenía que ser virgen porque es pura, porque cómo iba a ser mamá de un tipo tan casto si había tenido sexo. Entonces, de ahí decidieron, no, 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 pues ya a partir de hoy tenemos que decir que es... Entonces, tú ves ahorita lo de la Virgen de Guadalupe del 12, cómo la gente se va de rodillas. Mi mamá es devota, pero no tengo ningún pedo con ella, me respeta. Pero yo sí veo toda esta cuestión que hablan y no, y Dios mío, ¿a quién le estás hablando? Yo creo en la naturaleza, en el poder generador de la naturaleza, en los misterios energéticos de la naturaleza. Pero de ahí a creer que tienes que rendirle cuentas a alguien y que no harás y que no esto, ya a mí se me hace como disparates que han sido como para controlar y es poder, eso es poder, eso es lo más grande, que es política. Entonces, pues yo ya me he ido apartando. Todo este alucine que te acabo de decir es por la pregunta que me hiciste que estoy leyendo. Los pésimos ejemplos de Dios de Pepe Rodríguez, un análisis a la Biblia, párrafo por párrafo, de cómo todo lo que dicen, pues nada más encuentras prostitución, asesinatos, violencia, contradicciones muy estúpidas, porque todos los textos del Antiguo Testamento y el Nuevo son interpretaciones, interpretaciones que escribió gente, que según es la palabra de Dios, pero lo escribió alguien, después alguien le dijo a otro alguien que le pasara el textillo, lo hizo a su manera y así se ha ido como propagando las traducciones y las interpretaciones, la exégesis de los textos y pues todo lo han hecho los humanos, o sea, ningún Dios, eso no es palabra de ningún Dios, o sea, esos son puros disparates, o sea, son puros disparates, o sea, es muy chistoso, entonces, pues llega un momento en el que dices ya, yo un día dije ya, estuvo suave, yo ya, o sea, no quiero tener miedo ni que si hago, que si volteo, que si veo una película pornográfica, que si veo esto, que si, no, no, ya, no, chinguen a su madre, yo creo en ser un ser buen humano, ser, o sea, ayudarle a la gente siempre que tengas la oportunidad y yo creo que con eso todo está tranquilo, que ahorita que mencionabas esto de la religión para controlarme, recuerda el, no sé si lo hemos platicado, el libro de Sapiens, ¿no?, de animales a dioses, que se me olvida el nombre del autor, este, Yuval, exactamente, Yuval, sí, que justo habla de cómo en algún momento, ¿no?, se llegó a este aprendizaje de la necesidad de crear una figura, ¿no?, una deidad alrededor de la cual se pueda organizar, organizar gente, ¿no?, se pueda organizar un grupo de personas, una vez que se dieron cuenta que también el máximo en el que se podía vivir sin quizás creencias de habitantes eran quizás 150 personas, al tener más de esos habitantes en un espacio, se requería tener como una figura, ¿no?, entonces de ahí viene como esta creación de todas estas, de esta necesidad de tomarte de algo, ¿no?, de un poco de dónde, en qué momento crees que para ti fue en toda esta investigación, en todo este camino, cómo te fuiste descubriendo de estas mentiras y de toda esta, pues un poquito un adoctrinamiento, ¿no?, ahí, como tú dices, muy infundado en la culpa, en el miedo. Eso, la culpa y el miedo, yo acabo de leer un libro increíble que se llama Lamentaciones de un prepucio, que lo escribe, se llama Shalom Auslander, el autor es judío, y bueno, tú sabes que la religión judía pues debes de respetar, o sea, muchísimo, o sea, no puedes comer solo cosas kosher y los viernes y no agarrar el fuego y este, es una serie de, y este cuate te platica en su vida pues como desde chavito pues a él le gustaba fumar mota, le gustaba pues tronarse el cohete, no sé, como dicen muy claramente cosas así que, 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 pues son muy mal vistos, y él dice, es que ¿por qué yo no puedo hacer todo eso que, 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 que mis amigos están comiendo un hot dog y yo no me lo puedo comer, o sea, y él te platica todo, todo, todo este sufrimiento, es, es un libro increíble, está increíble la verdad, este, y bueno, al final, comparado con lo que a mí me sucedió es que yo, pues también, a mí nunca me, me obligaron a nada, la verdad, pero, pero sí crecí en ese, en ese, en ese esquema, ¿no? y pues iba a la misa los domingos y puta, yo de qué hueva, porque voy a, y estabas ahí, puta, no sé, dependiendo, ojalá que es el padre chaparrito que habla más poquito que el otro güey que se tardaba un hora, me pasaba igual, y así de ya güey, ya córtale, ¿no? y ahora íncate, y ahora, como zombies, o sea, y pues así me las, así me las gasté hasta que, hasta que un día, pues te repito, empecé a leer, enfocándome, o sea, porque no, de religión había leído, entonces empecé a leer un libro, empecé a leer otro, hablaba con mi tío, y entonces dije, ah cabrón, y empecé a leer más, y más, y más, y más, y más, y más, hasta que empiezas a ver, o sea, porque sí leí muchísimos, te repito, que con mi tío, que era un, un, un doctor en esos temas, me dijo, oye, ya me convenciste, o clase, o sea, le presté libros, pues a quién le estás hablando, o a quién te le estás hincando, o todos tus, tus pasajes, tus escritos, tus, tus escrituras, son, son puras mentiras, que se, que, que inventaron hombres, historias, o sea, no, yo, yo no, yo no creo, yo no creo en, en ninguna resurrección, no, o sea, te entierran y, te resucitas, no, o sea, cosas de, o en, o en el antiguo testamento, en lo que creen los judíos, de, de rayos, y, y centellas, y, y se abre el mar, y de, esas historias, de, de ellos, de que huyeron, si tú lees los anales de la historia egipcia, no aparecen, no aparece, nunca, nunca aparece, entonces, son cosas que se inventaron, pero obviamente, si tú naces bajo ese esquema, educas a un niño, que es lo que me preguntaba ella, y yo le contesté, de los niños, de la libertad, y todo eso, pues tú ya crees, no, y es que tal, y que tal día, también te van a tener juguetes, este, en la navidad, y bueno, y que esto, y que lo otro, y todo esto, ya te, ya te haces de ese lado, ya crees, es parte de tu vida, este, hay quien duda, y hay quien no duda, porque el que, el que duda a veces, se culea de, no, pues me, me va, me voy a morir, o me voy a condenar, o me voy a ir allá abajo, no, pues cuál, allá abajo, no, 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 entonces yo me di cuenta, que es, es pura y mera ignorancia, es terror, es miedo, enfrentar la vida, y aceptar, pues que eres parte de la fuerza generadora de la naturaleza, no, que hay misterios, claro que los hay, si creo en el alma, claro, no sé si se llama alma o no, si creo que traemos algo ahí, que cuando te mueres, se queda por ahí, es como una desenergía, no, es pura, pero de que se va al purgatorio, para, pues no, no, pues no mames, no, 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 pues no, 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 o sea, es que la verdad, no, entonces yo ahí ya, ya me sentí muy libre, y al libre que, seguí leyendo y sigo leyendo, y sigo leyendo, por ejemplo, yo me he leído la Biblia como 15 veces, y me encanta, y ahorita voy a empezar a leer un libro de la historia de los apóstoles, aunque no creo, pero porque me gusta, las religiones, me gusta toda esa, la mitología, ajá, la mitología, es muy chistoso que digas mitología, porque, o sea, ¿por qué, por qué, por qué la gente no va a creer en Zeus, que existió Zeus, y si van a creer que existieron todos los otros carnales, que dicen ahí, claro, pues porque alguien dijo, no, esto es así, esto es asado, y el pollito rostizado, esto es así, y pues obviamente con el poder político y todo, ellos te decían, no, esto es nuestro credo, estas son las correcciones que vamos a hacer, como la Santísima Trinidad, también se realizó en el, creo que fue en el de Constantinopla, que dijeron, no, no, es que tiene que haber un padre, un hijo y un espíritu santo, porque antes estaban los arracenos, que los arracenos decían, que Jesús no era divino, que era un tipo normal, como nosotros, pero los cristianos decían, no, Jesús es parte del padre, y del espíritu santo, entonces, en ese concilio ecuménico de Constantinopla, a los arracenos los aniquilaron, y dijeron, no, 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 esto tiene que ser así, porque, pues es lógico, eso lo inventó Constantino también, y el día de hoy, los cristianos veneran a la Santísima Trinidad, y lo inventó ese, ese pendejo, pero pues, obviamente la, la gente no lee, han quemado muchísimos libros, han quemado muchísimos libros, y, y muchos de los cuales no tenemos idea, llegaron los manuscritos de Qumran, y los del mal muerto hace poco, en 1945, que son escritos gnósticos, no, los apócrifos, lo apócrifo es lo que, lo que no permitieron en la iglesia, que, que no, esto no, esto no nos gusta, esto se va para allá, esos son los apócrifos, esto sí, esto se viene para acá, entonces, es eso, es pura manipulación, pura conveniencia, y entonces, pues yo dije, no, ya, yo, yo no quiero ser un zombi, yo no quiero estar atado a, 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 a esas cosas, o sea, ya, y ahí ya, pues ya puse mi, mi rayita, todo por lo que me preguntas, de, de, de libro que estaba leyendo, todo, todo ese asunto. Salud por eso. Bien, me encanta que compartimos eso, yo, mi sentir, mi formación, de hecho, como crecí y demás, es, igual a la suya, y mi postura es, es lo mismo, quiero, ahorita mencionar algo que me encantó, que dijo, misterio, los misterios majestuosos de la naturaleza, que eso es en lo que cree, ¿no? Que era lo que le he preguntado, entonces, ¿en qué cree? Pero ya me lo dijo, platiquemos un poquito de eso, ¿qué es eso? ¿Qué son esos misterios majestuosos de la naturaleza, que, en los que sí cree? En usted, que lo estoy viendo, en el árbol que tengo acá afuera, en ellos, en mis dedos, ¿no? En lo que no alcanzo a ver adentro de mi cuerpo, en el cielo, eso, eso, eso no lo hizo nadie en siete días, o sea, de que, y descansó el otro, y que por eso el domingo hay que echar la hueva, pues, no, 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 o sea, eso es una capacidad que nadie conoce, generadora motriz, que, 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 que es explosiones, que es fuego, que es luz, que es oscuridad, que es mil cosas, o sea, que yo no sé que sea, pero lo veo, o sea, eso lo veo, este, y es en lo que creo, obviamente, pues, de repente, de todas las especies del mundo animal, venimos nosotros con una supuesta capacidad mayor, que tampoco creo que seamos más inteligentes que los animales, eso nosotros hemos querido, este, justificarlo, mediante muchas cosas, este, pero, pues, la vida ha demostrado lo contrario, por algo nos acabamos de el planeta, somos más pendejos que cualquier animal, con todas nuestras chingaderas, luces, y las camisas, y el teléfono, esos güeyes no necesitan ni teléfono, ni nada, y están, y se saben mover donde, donde les toco. ¿Usted cómo ha hecho para, para mantenerte curioso? O sea, constantemente, me queda claro que eso es como el, lo que, desde niño, ¿no? Siempre esta curiosidad, quizás empezó la música, creo que me queda claro que la has llevado a todas estas diferentes presentaciones y fases de lo que has, de lo que has ido haciendo a la fecha, hasta este momento, ¿cómo te sigues manteniendo ahí curioso y adelante? Por ahí dicen que la curiosidad mató al gato. Pero eso nos dice, ¿no? Justo a lo mejor por asustarte, o no, es que la curiosidad mató al gato, entonces no seas curioso. De nuevo, estamos como repitiendo algo que está ahí como validado por todos. ¿Qué tal que no lo mató? A lo mejor, claro, o sea, a lo mejor es el decir de no mató al gato, pero, 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 pero siempre curioseando vas a llegar a, pues a, la verdad no existe, o sea, eso no existe, pero vas a llegar a ver el panorama de que, que va más allá de lo que, de lo que tienes enfrente de tus narices. Entonces, este, pues a mí curiosear siempre me ha dado, me ha dado mucha vida, porque llego a cosas nuevas que no conozco y a preguntarme, o sea, yo siempre que estoy leyendo, me estoy preguntando cosas que muchas no tienen solución, o no tienen una respuesta, y al darme cuenta que no tienen una respuesta, ya digo, pues es que está bien, o sea, yo no voy a encontrar la respuesta, pero hoy estoy convencido de que eso es una mentira, ¿sabes? O sea, o que me han querido inculcar esto, me han querido inculcar esto, otro, este, no sé, miles de cosas, este, este, ahora yo creo en una energía, en una energía, en una energía natural, no, no, no estúpida, como por ejemplo, yo siempre me visto de negro, y me dicen, no, es que no permites, no me, no permites que la luz entre a tu cuerpo, ¿cuál luz? ¿cuál luz? ¿cuál luz? Yo soy la luz, ¿cuál luz? O sea, ¿cuál luz? O sea, entonces me tengo que vestir de blanco, o sea, ¿para qué? Pues no, obviamente no, no, y andar sobando las flores, y así como si, o sea, yo respeto mucho el mundo natural, pero creo que ahorita estamos llegando a un grado de locura, por ejemplo, ahorita con toda la cuestión, digo, con respeto también, porque igual ahorita salgo, me agarran, me están esperando para agarrarme a patadas, allá abajo, por lo que voy a decir, pero toda la cuestión, incluso con la comida, ¿no? O sea, nosotros nacimos con una dentadura, como nos podemos dar cuenta, para triturar semillas, y triturar lechuga, y triturar carne, obviamente, pues no comes carne diaria, pero la necesitamos, yo tengo un, tuvo un tío, muy querido, que por no comer carne, se murió, no, no comas carne, hijo, te vas, y se cayó el primero, y ahorita no, y es que cada vez que te, que matas una vaca, pues así somos, o sea, somos carnívoros, obviamente no puede cambiar, es que el planeta, el planeta se va a acabar, con o sin popotes, el planeta se va a acabar, es, es, es una ley, es una ley, es una ley natural, o sea, ahorita todo el mundo se pone a chillar, ¿sabes cuánto, sabes el pedo que es hacer un pantalón de mezclilla? Y toda la, entonces vamos a andar encuerados todos, vamos a volver a la edad de piedra, en la que, en la que, pues vamos a andar ahí en un rincón todos, pues es que, es que es lo que te digo, o sea, ya la gente debe de dejarse de estupideces, y tratar de, 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 de canalizar esfuerzos reales, ¿no? O sea, ser más educado en el aspecto de, de bueno, si viene alguien caminándose del El Paso, ¿no? Si vienes manejando una bicicleta, no te metas por acá, si ves que alguien está tirado, tírale un paro, ¿no? O sea, cosas más, compasión, ajá, no, 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 con toda esta, por ejemplo, ahorita todo lo que tan feo que sucede con, 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 con las mujeres, ¿no? Bueno, y también con los hombres, esta cuestión de, tanto asesinato, pues ya es hora de que la gente se una, y empezar a, empezar a, 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 a poner un alto, ¿no? A poner un alto, pero un alto real, no nada más quejándote en las redes sociales, ay, es que todos estamos tan indignados, no, no, ya, déjate de, y vámonos a los madrazos, que es lo que hace falta, unos putazos, es lo que hace falta, eso es lo que hace falta, claro, si tú ves la historia del mundo, los grandes cambios han venido a las revoluciones, claro, reales, y en las revoluciones son putazos, y aquí es lo que es, yo no quisiera que pasar eso, porque implica mucha muerte, pero es que tiene que haber eso, tiene, tres millones de ciudadanos son los que paralizan una ciudad, claro, pero aquí la gente, es el perro que ladra no muerde, todo el tiempo están, no, es tiempo de callarse la boca, y atacar, hay muchas formas de atacar pasivamente, de desarticular un país, sí, totalmente, muy fáciles, claro, pero la gente le da hueva, la gente no quiere, la gente, la gente está cómoda, desde su, desde su trinchera, bueno, pues van a seguir matando a las chicas, a nosotros nos van también a seguir dando, porque a todos nos están dando, a todos nos están dando, o sea, entonces ya no es de hacer grupos, de que ellas, nosotros, no todos, todos juntos, somos uno, el día que nos veamos como unidad, y nos agarremos todos, vamos a acabar con este desmadre, pero pues eso, yo no es que yo quiera, es que se junte realmente, que haya unidad, empatía, pero tenemos que hablarlo, creo que justo el ejercicio es este, hay que hablarlo, hay que entenderlo, hay que pasarlo a gente más joven, y cambiar como nuestra conciencia, pero a la hora de la acción, la gente, la gente cree que yendo a marchar, las marchas no sirven más que para paralizar el tráfico, y aunque les vayas a gritar afuera, les vale madre, esas mujeres llegan en helicóptero, ¿tú crees que les importa? Claro. O sea, que vengas caminando desde Acapulco, de rodillas, les vale madres, no, lo que tienes que hacer es atacar de otra manera, eso ya no sirve, no sirve, las marchas no sirven, más que los soldados que van marchando a romperse la madre, antes de eso es otra cosa, estas marchas no sirven para nada. Claro, si se requiere un pensamiento más estilo Toró, una desobediencia civil, una forma diferente de entender cómo funciona el país, para atacarlo. O sea, ataques económicos, ataques con los impuestos, ataques que son muy fáciles. Tres millones de personas dejamos de pagar impuestos y olvídate, creo que entonces sí podemos decir, vamos a sentarnos a practicar. ya estuvo con Porfirio Díaz, ya sucedió. claro. Pues, ¿por qué no puede volver a pasar? Claro. Entonces, realmente ya basta de estar haciéndote el rey del Instagram y del Twitter con tus comentarios, mejor vamos a hacer algo. Acción. Claro, totalmente. ¿Qué te mantiene inspirado? Pues la vida, a mí me gusta despertarme, las sorpresas, te puede traer algo malo la vida también, pero siempre te digo que me duermo pensando en lo que voy a escuchar al día siguiente, la música, los libros que estoy leyendo, el ver a la gente que quiero, ver una película, eso es lo que me mantiene siempre vital. Oiga, abramos un paréntesis porque lo mencioné y quiero que me platique, ¿qué onda con el trip del Fernet? Esto está saliendo a la pregunta. Bueno, y bueno, no con el Fernet, la historia con el alcohol es muy peculiar en mi vida porque yo fui abstemio, abstemio, o sea, hasta ya grande, hasta que conocí el Fernet. Yo antes del Fernet, o sea, no tomaba alcohol, no tomaba nada, nada, nada de alcohol, o sea, nada, o sea, me metí mil porquerías, pero alcohol no. Y por una mujer, por una gran amiga, con la que tengo una historia, ella es de Uruguay, un día me dijo, oye, quiero que pruebes esto, yo sé que tú no tomas alcohol y bla, 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 que no te gusta, pero te va a gustar, te lo va a preparar como a mí me gusta, y pues es un sabor muy fuerte, esa cosa no le gusta a cualquiera, es un sabor muy especial, entonces ya me eché un trago y dije, ay, ya como a ver, ya me eché, y me lo acabé, ¿no? Me lo había acabado, me dice, te sirvo otra vez, échame otro, ya me eché, entonces ya andaba medio pedo, porque pues de por sí no tomaba ahí esa onda fuerte, pues ya andaba yo acá, y de ahí se me hizo el hábito de tomarlo como esporádicamente, ya de unos años para acá lo empecé a tomar ya más, más como, como, como comúnmente, y desde hace como un año empecé ya a entrarle, pues a otro tipo de bebidas, como el mezcal, o el whisky, y pues ahora ya se me dio borracho, vea usted me aborracho, en esta, aquí hay agua, aquí no hay, es agua, aquí no hay chupe, así en la vida, ¿no? Ya borracho. ¿Qué onda con esta etapa de curador para el acervo de la fonoteca nacional? Ah, eso es muy, muy interesante, yo estuve, bueno, cuando estudié audiovisuales, la que fuera directora de mi carrera, Lidia Camacho, ella trabajaba para Radio Unam, y después se la llevaron a la fonoteca, y ella es la que fundó el departamento de investigación en la fonoteca, y ella fue la que me invitó, yo ya había estudiado en Salzburgo la musicología, y siempre con ella, pues estuve muy en contacto, ella ubicaba perfectamente que yo sabía mucho de música, y ella me dijo, oye, ¿por qué no vienes a formar parte del grupo? Quiero que dirijas el departamento de investigación, o eso se acabó, ahora que entró el señor presidente, nos dieron cuello a todos, pero bueno, yo en la fonoteca estuve muchos años, solo hay tres fonotecas en el mundo, la de Austria, la de Austria, la de Suecia, y la de México, hay muchos lugares que tienen registros sonoros guardados, pero como fonoteca son las únicas tres, y yo estuve trabajando como ocho años ahí. Wow, ¿en qué consistían? Mira, cuando tú estudias musicología, las principales vertientes son la música de concierto, la música tradicional, y la música indígena, en el caso de México, en otros países, pues es la música de las etnias de cualquier país, ¿verdad? Aquí lo que consistía es que del acervo, que era un edificio de tres pisos, lleno de todo tipo de formatos, yo los tenía que estar escuchando, muchos de ellos no venían rotulados, ni nada, son registros de 1920, entonces hay un departamento que es de casi cirujanos, cuates que traen tapabocas y eso, y que yo les llevaba el material, y ellos lo digitalizaban, había dieciocho tipos de agujas diferentes, para poder reproducirlos con cuidado, y cuando no había información acerca de lo que estaba escuchando, yo tenía que hacer una ficha, pues ya con mi educación musical, decía, bueno, esto debe de ser de tal año, es de tal género, una ficha, y bueno, había otras cosas que sí ya venían catalogadas, y en base a eso yo estaba escuchando, y rescatando para digitalizar, para el disfrute de la gente, que a la gente le vale madres, nadie lo escucha, el día de hoy hay una aplicación gratuita, que se llama Musiteca, que es prácticamente muchas, bueno, todo lo que está ahí, es de lo que se curó, falta un universo, eso, pues poquito, es gratuita, y ahí pueden encontrar, este, gran parte del trabajo, que, con el que estuve, elaborando, este, todos esos años, Musiteca, Musiteca, ajá, y este, y pues era eso, era estar curando el acervo, eligiendo que se quedaba, que no, que hay que dar, que hay que sacar a la luz, que mejor no vale la pena, este, catalogando, investigando, cambiamos, cambiamos ahora, a otro, a otra etapa, y hablemos de esa etapa, de tatuador, ah bueno, esa también, esa también es, es peculiar, si, este, yo empecé a tatuar, también desde muy chavito, este, y, pues sí, sí, lo hice muy bien, tuve un estudio, aquí en México, que se llamaba, Grand Tusk Tattoo, que estuvo mucho, mucho tiempo, vigente, después lo cerré, por estúpido, pero bueno, estuvo, y después yo tuve, un problema, en el tendón, un accidente, ya no me, no me ha sido posible, pero si estuve con el tatuaje, estuve muy, 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 muy de cerca, por muchos años, cuando no estaba de moda, ahorita ya, por lo mediático, pues ya está más, aceptado, está mejor, pero antes era, era muy, muy satanizado, entonces pues como mi estudio, era muy exclusivo, como que me dio pie, para conocer a, a mucha gente, como por ejemplo, Anthony Bourdain, el chef, se tatuó en mi estudio, este, James Hetfield de Metallica, este, Paul Thompson de The Cure, o este, pues muchas personas, de, de, de músicos, chefs, actores, venían acá, este, y, y sí, fueron muy buenos años, muy, muy, muy buenos años, y ahora me ha tocado ver, pues todo este, cambio, no, en esta cultura, que, pues de ser algo, que antes los que tatuaban, pues eran, eran personas que, que vivían en, en los, en los barrios bajos, o en la cárcel, no, o sea, por tú los grandes tatuadores, amigos míos, son cuates que viven en Chalco, o viven en, en esa, pues ellos eran los, los que aprendieron, los chingones, ahora ya no, ahora tú ya ves, los tatuadores son niños hipsters, y que tatuaban bien padre, pero pues que ya, sus condiciones, pues ahora son muy diferentes, a las que tuvieron los otros, los otros cuates, que son los que sí se partieron la madre, o sea, que, que, que pues eran mal vistos, era, era como así una onda, como, qué onda, qué, qué te pasa, no, o sea, estás, eres, eres marihuana, y eres carcelero, y todo de la chingada, y ahora ya no, pues vas a un estudio, ves una niña bonita, que, que tatúa increíble, o un, o un chavito de, de 22 años, que hace unas cosas que dices, entonces pues ya, también, igual que lo de los días, todo ya es, otro, otro universo ahorita. Ahorita que hemos ido mencionando, y justo lo que acabas de decir, cómo hemos ido saturando todo, ¿no? Con los DJs, incluso en la producción audiovisual, ¿no? Como en, en el rollo de ser artista, y de todo esto, las plataformas, creo que han venido a, a cambiar todo eso, tú lo has estado viendo, y repito, lo hemos mencionado, ¿cómo ves que, que, que esto vaya a terminar? ¿Qué ves que vaya a pasar hacia adelante? ¿En la música? ¿En la creación? Nada. Yo no creo que vaya a haber otro, otro madrazo, como por ejemplo, cuando, no sé, no es que me guste a mí, pero, 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 en los 2000, cuando salió Franz Ferdinand, y los Strokes, y todos esos, los, The Kills, todos esos grupos que fueron un putazo, porque traían como una propuesta, este, cuando salió Mars Volta, ¿no? O sea, eso es, es este, fue una época fuerte, ahora, ahora, ahora ya va como para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, está el reggaetón, por una parte, pero también ya, ya como que ya decayó, y ahorita yo creo que va a llegar un momento, o sea, ahorita la gente está tan confundida, que quiere agarrar de todos lados, pa, 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 y no hay, no hay cosas auténticas, entonces, yo, yo lo que creo es que, no sé, yo no creo que vaya, a venir otro advenimiento, como el que hubo, no sé, yo creo que ahorita ya más bien, todo se está como, 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 confundiendo, vamos a seguir atarantados, con, con esos engaños, de, de, de los grandes artistas de ahora, que son puros, charlatanes y pues esperar el fin del mundo que ya está pasando, ya lo estamos viviendo que ya está pasando en todo esto que hemos ido hablando en todas estas diferentes vertientes de creación en las que te has ido involucrando ¿cómo funciona tu proceso creativo? platiquemos de eso compárteme ¿dónde se inicia? ¿qué es lo que lo va moviendo? ¿cómo vas creando? yo creo que la creatividad es algo muy complicado que puede ser también engañado Martín Heidegger, el filósofo tiene un libro que se llama Los Caminos del Bosque y él explica que muy pocas veces puedes llegar a ese momento que él llama el acaecimiento transpropiador que es un momento en el que tú como ser humano estás tan completo que tienes la capacidad de crear algo que va a trascender fuera de ti entonces él decía que muy pocas cosas en el mundo del arte tenían ese sello el sello del acaecimiento como por ejemplo este cuadro de Van Gogh Los Zapatos él decía que era el cuadro por excelencia en el mundo del arte en todas las diferentes vertientes de pintura que existen porque eso es impresionista pero había otros tipos de pintura y tú dirás bueno porque los zapatos de Van Gogh y al final bueno era esta pintura que Van Gogh hizo de sus zapatos los que trajo toda la vida y hay un contexto como de vida misma impregnada en unos zapatos y bueno es todo un análisis que hace Heidegger pero a lo que voy es de que obviamente pues yo nunca he hecho nada ni haré nada parecido a la inmortalidad de ese hombre pero la creatividad yo 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 creo que viene en los momentos eso de que los que se van a componer al cerro que se van a pues así puede pasar hay gente que que ha hecho grandes discos que se van a un estudio en tal lado y componen un disco increíble este pero yo creo que eso eso ya lo traes y no y no y no y no es infinito es finito o sea hay gente que ha hecho grandes cosas y luego hace puras porquerías ¿no? ¿cómo es posible que este que hizo esto ahorita anda haciendo esta porquería? se acaba y hay gente que le dura más hay gente que le dura menos hay gente que le da solo un momento y hay gente que le da en más momentos entonces a mí no sé creo que a mí con las experiencias gratas e ingratas de la vida es como me me viene me viene eso ¿no? o sea esa esa pues no sé si llamarla capacidad ¿no? o es un instinto de los que son artistas de el instinto ¿no? no sé yo creo que es muy muy subjetivo no hay un momento para mí al menos en el que no es que cuando estoy de noche bueno en las noches es cuando más paciento porque como todo mundo está dormido yo me siento muy tranquilo hay mucha energía o sea le está muy limpio todo porque como todos están dormidos a mí la noche por eso me gusta y es cuando me vienen la mayor cantidad de estupideces a la cabeza en la noche también eso lo compartimos yo también muy nocturno y el sombrero que no traje hoy el sombrero que no lo trajiste que bárbaro si esperaba verte con sombrero no porque hoy hoy usted es el del sombrero oye dime ¿por qué astro? por astro boy ¿verdad? sí por astro boy desde chiquito sí que muchos muchos de que conozco de 30 años no saben que me llamo Luis es astro 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 por astro boy desde que chingón pequeño oye ahorita que estabas contando lo del estudio de tatuaje y todo esto cuéntame de esa noche con el hijo de John Lennon esa noche con el hijo de John Lennon bueno la historia va de que vino a tocar a un festival hipnosis se llama el festival y venía tocando con el bajista de Primus en el grupo que tienen que se llama Lennon Claypool de Lirium está chingón y bueno un amigo un gran amigo es el el que hace este festival con otras personas entonces pues él me había invitado al festival y demás cuestiones yo no fui porque pues era muy lejos y luego estaba todo lleno de lodo y ya estoy yo medio amargado ya no fui pero quería sobre todo verlos a ellos entonces fue muy chistoso porque yo tenía ganas de hacer algo esa noche y dije ah pues voy a un club que voy muy seguido este y dije ah pues me voy a dar una vuelta y justo cuando estaba estacionándome me llama mi amigo y me dice oye donde andas no andarás acá en el pulguero le decimos acá a este lugar no andarás allá en el pulguero de casualidad y le dije vengo vengo llegando porque me dice pues es que justo este Sean Lennon está en la entrada lo mandé con el chofer y no lo dejan no lo dejan pasar lleva ahí como media hora pues que le dije no como crees le dije si me dice ve ahí ya le dije que vas a ir este ya les avisó llegué estaba ahí parado como mopete en la entrada lleno de chavitos y él así como loco pero pues tranquilo sin hacerla de pedo ni nada y ya le dije hola este como estás ya te dijeron que venía ah si que no sé que ya me conocen ahí entonces pasamos en chinga evidentemente todo mundo se enteró y pues hizo todo un un este pues el hijo de John Lennon entonces puta hasta los dos ese no pues John Lennon pues te gusta o no te gusta pues es 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 John Lennon es John Lennon entonces este bueno pues estuvimos ahí pegándole duro al frasco este una y otra y otra y otra mezcaleando no ferneteando yo estaba ferneteando y él estaba con whisky entonces este oye este pues vámonos al cuarto y hay cosas que que quedarán este guardadas en los anales de la en las aventuras musicales pero bueno él estaba como con seis mujeres ahí este y de repente oye pues vámonos ahí a mi cuarto de hotel a las siete de la mañana pues nos fuimos y sin dormir y como a las tres de la tarde salimos del cuarto a las luchas y luego de las luchas fuimos a mi casa que le fue a presentar a mi mamá porque yo tengo una historia muy peculiar de con John Lennon y mi mamá y una locura que mi madre inventó como estuvo ese momento por lo que pasa es que yo cuando estaba chiquito a mi hermano y a mí mi mamá nos puso un póster de John Lennon este póster muy famoso que trae la camisa de Nueva York con lentes claro entonces mi mamá nos decía él es su tío él es su tío nunca lo van a conocer porque pues vive muy lejos es muy famoso pero pues es su tío ah pues que buena onda no oíamos la música todo el tiempo de de los Beatles y de él de solista y la chingada no pues nuestro tío nuestro tío y eventualmente pues un día cuando lo mataron yo me acuerdo que llegué y vi a mi mamá que estaba como en shock así pero nunca se volvía de ese día y cuando llegué a verla volteé a ver la tele y pues vi ya vi que dije puta ya mataron a mi tío así era así de loco estaba el pedo entonces eventualmente ya mi mamá un día ya reveló la verdad no no es su tío es alguien a quien me ha admirado toda la vida ya sabes esas mentiras de niños pero bueno cuando lo conocí dije no pues yo yo quiero que conozca a mi mamá que le dijiste te voy a ver a mi casa le dije oye le platiqué la historia pues a él le han platicado pues ahora sí John Lennon pero él súper buena onda no ajajai ju 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 le dije oye wey antes de irnos a otro jale pues vamos órale wey y a mi jefa ni le avisé entonces le digo oye porque aparte él es igualito físicamente es igualito ya llegó mi mamá y le dije oye te tengo una sorpresa acá afuera y sale yo no sé como yo nunca he sido muy dado a grabar los momentos ni de fotos y eso pero a la hora que sale mi mamá y lo ve o sea porque mi mamá lo conoce perfectamente obviamente o sea se queda con una que empieza como a llorar y bueno ya él llegó y la la abrazó no pues estuvo de los momentos más espectaculares que he vivido y pues ahí estuvimos y tomamos un poco de té y este porque ya estamos aparte llevamos dos días de ya no era posible pues sí fue posible después pero en ese momento había que y ya bueno ya eventualmente él se fue y bueno ahora después de eso después de tu casa se fueron de fiesta todavía y ya al día siguiente se fue este y y pues hicimos una buena una buena amistad de esa aventura este y pues así estuvo la historia con con él Tim Astro Lennon pum pao estaría bueno exacto wow que historia oye hay que escribir ese libro el astrolibro hay que escribir el astrolibro si si es pasamos la película es pasamos otros temas pero hay que escribir el astrolibro la película sin censura exacto si si Astro ha sido un placer compartir todo esto contigo muchas gracias por la inspiración por ser tú por ser un chingón y por este tiempo no hermano pues ya sabes que te quiero y te admiro y el respeto es un momento para ti para todos los que te te siguen en tus ganas de sacar nuevas nuevas historias plantas imágenes este todo chingón oi Gracias por ver el video.